Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos y que al caminar no pese Darme cuenta de que fallo El que me levanto Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos y que al caminar no pese Darme cuenta de que caigo El que me levanto Nacido en Venezuela Ella es la mujer que con las garzas danza Por las estrellas de la libertad Me enseñaron a volar Ni yo bien guiado Entre fortuna nunca falto igual En el crecimiento de este barrio Revolucionario De pequeño un clasgo atrapado entre la rega del piso de mamá En el vecindario Claro La vida iba así Feliz Como una perdiz Un niño que creí tiempo Sigue aquí Aquí Sigue en pie Sigo en pie Aquí estoy Así es La vida continúa Y fue con ella en España Y me despide La callamante mía La callamante mía fue La callamante mía fue Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos y que al caminar no pese Darme cuenta de que fallo El que me levanto Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos y que al caminar no pese Darme cuenta de que caigo El que me levanto Solo quiero que me beses Ser un bebé de meses Que el cariño estrese Solo quiero que me beses Porque no me meces Y te dejas que me meces Te ha sido a pie de acera Sin nada en la cartera Sigo en la cantera Jugando en tercera Ahí fuera el camino Pinto No ando a sprinto Me confunde y funde el laberinto Sabes tela Quítate la idea de coser Belleza en tu cabeza No en un neceser Sabes tela Quítate la idea de coser Si eres florero Un florero Vas a perecer Previa adolescencia Sientes que fracasas En decadencia La pagas en casa Tu conciencia repasa El que calor nunca la abraza Ama de forma necia La suerte es escasa Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar no pese Darme cuenta de que fallo El que me levanto Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Así que al caminar no pese Darme cuenta de que caigo El que me levanto Me abrieron nuevas puertas Y por qué Nuevo comienzo Y ya Me encontraba en mis tres La veo cortao Calabartia Verdi la fe Un tramo infantil De bienvenida a vida Vaya movida Así comenzó a estar en otro país Confundido pero feliz Con maltratos Que daría un papi Que era un parias Que tan solo haría Jamás va a pensar Si llega en su nube Que con su vida privada Finales de semana Ridla y hasta ver Qué más decía Sobre mí Mientras se defendía al maricón Pero niñas Incomprendidos y mal Esta era mi lucha Y mi misión avanzar Todos tenemos una historia Que contar Una peli Que montar Una lucha Que afrontar Todos Todas 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 Todos tenemos una historia Que contar Una peli Que montar Una lucha Que afrontar Carcelo Carcelero Siempre hay un pero Al asunto No le quites Hierro Chazarrero Chazarrero